Le damos la bienvenida, sí, a Rómulo Mucho, ex viceministro de Energía y Minas, experto en ese sector, además ingeniero y docente. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Maida. Encantado de conversar contigo. Gracias. Sus órdenes. Ingeniero Mucho, ¿qué significa que el premier Aníbal Torres no haya tenido la capacidad de concertación ayer en un diálogo que se viene postergando, donde parece que hay una desidia de las autoridades? Mire, todo lo que estamos viendo y expectando el comportamiento del gobierno y también del premier Aníbal Torres, todos entendemos que no sabíamos a qué iba a resolver un conflicto, porque él es que asusta el conflicto, él es confrontacional, él está contra la minería. No sé qué se esperaba, porque aparentemente una persona honesta, sensible, y que entienda cómo funciona la economía, pues ella tenía que cumplir primero la hora pactada y luego llevar solución para poder mediar como Estado, mediar, facilitar el diálogo, porque no hay otra herramienta que no sea el diálogo para poder tener un diálogo franco y sincero de qué es lo que pide. ¿Por qué piden tanto? ¿Y quién está detrás de esto? ¿Y qué tiene que hacer la empresa? ¿Es cierto que ha incumplido algunos compromisos? ¿O es que es una perorata, digamos, un motivo solamente para poder invadir? A vida cuenta que la invasión, la paralización está penado por la ley, por el Código Civil y también por la Constitución y todo lo que concierne, porque es la falta de respeto a la propiedad privada y también los daños enormes que causa, no solamente por la pérdida en las ventas, por la producción, la pérdida de parte del Estado, que va ya prácticamente, el gobernador Lantarón ha dado un hito al cielo porque no va a ingresar, hasta el momento va perdiendo casi 100 millones de soles para la región, entonces no se va a poder cumplir con todos los planes y aparte los gastos, los costos que asume el Estado para que se mueva a cada rato Comisión y no resuelve ningún problema, ninguna y también los los costos asociados a todo lo que concierne, digamos, un conflicto y sumado al conflicto, digamos, a la pérdida de la credibilidad del país. Hoy esto ocurre en todo el mundo entero y el país, entonces el Perú ya no es confiable, ya perdió su condición de país estable, país minero estable, donde se cumplen las leyes, donde se cumplen las reglas y obviamente ya va mellando toda la capacidad que podía ofrecer el país para atraer inversiones, porque el Perú tiene todavía varios proyectos, está en riesgo casi los 43 proyectos de la cartera, casi de 60 mil millones de inversiones, que eso podía haber resuelto muchos, digamos, muchos problemas, porque hubiera generado algo de 3 mil, 3 millones de puestos de trabajo, más un movimiento económico enorme, yo he estimado casi 50 millones de dólares o casi un poco menos de 200 millones de soles en toda la década, ¿no?, para poder cerrar las brechas, realmente las brechas en las que no se ha avanzado por la incompetencia del Estado, propiamente dicho, porque los recursos existen, ¿no?, y obviamente pues eso es para nosotros, para nosotros realmente es fatal, fatal para el país, y si pensamos en nuestras futuras generaciones, peor, porque todo proyecto, toda obra, toda mina, es una fuente de trabajo, de empleo formal, que no solamente para los que trabajan en la mina, sino toda la masa, todo el sistema de proveedores que están detrás, ¿no?, los que proveen, grandes proveedores, medianos proveedores, pequeñitos, que tienen su taller, que tienen, digamos, un restaurante, que tienen su carro para transportar pasajeros, o sea, no entienden la gente que está afectando, no solamente a los apurimeños, sino a todo el país, vale preguntarse si son peruanos, aman al Perú, aman a Purímac, aman a su provincia, aman a su región, a su comunidad, pero creo que están demostrando lo contrario. Así que, urge, urge, urge una autoridad que tenga capacidad y que lleve solución, ¿no? Aquí, aquí, aquí en cualquier parte del mundo, los conflictos se resuelven. Adam Caján decía, a grandes problemas, grandes soluciones, yo sigo confiando en que tiene que primar la razón, la lógica, ¿no?, el sentido común para poder resolver, porque sabemos, todo el mundo, y ahora eso es ya de total conocimiento, que los comuneros de Parabamba son los que más han recibido en el Perú comparado a cualquier comunidad en el Perú. Entonces, la pregunta del millón es, pues, oye, eso no es suficiente, no es suficiente que, de las comunidades, ya trabajan muchos en la mina, como tal han pedido, no es suficiente que muchos de estos comuneros ya son empresarios, emprendedores, que hoy proveen servicios desde pequeñitos hasta medianos. Sí, son varias cosas, son varias cosas en realidad, y generan mucho, pero es importante también saber, si el gobierno actual no tiene la capacidad, ya lo hemos visto con el Premier, no tiene la capacidad de entablar una mesa de diálogo donde se pueda hallar una salida salomónica que favorezca a todos, porque el proyecto de las Bambas es un proyecto ambicioso y están pidiendo, además, la presencia del Presidente de la República. ¿Usted cree que con la presencia del Presidente de la República, para entablar nuevamente el diálogo, eso se va a solucionar? Yo creo que aquí, y quiero aclarar que las Bambas ya no es un proyecto, ya es una mina. Claro, es una mina, es una mina ambiciosa, pero igual tiene importancia, porque genera un montón de puestos de trabajo, generan cano minero. Entonces, ¿le corresponde al Presidente de la República, ya que su Premier no tuvo la capacidad para concertar y entablar nuevamente el diálogo, ¿le corresponde a él llegar hacia las Bambas y resolver esto? ¿Lo va a poder hacer? Yo creo que no, porque cada salida que tiene es simplemente victimizarse, arengar a la población, arengar contra quienes producen, arengar contra la empresa, arengar, eso simplemente no gobierna, simplemente se ha puesto un papel de agitador donde sale, ¿no? Todos los viajes que hace, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta cada Consejo de Ministros descentralizado? Lo dijeron ayer, casi 1.5 millones de soles. Hasta ahora casi van gastando 20 millones de soles que se pueden utilizar en otra cosa, cuando ni siquiera levantan acta, cuando ni siquiera hay acuerdos, cuando ni siquiera hay soluciones. Señores, aquí un desgobierno total, un caos total. Estamos en una anarquía, ¿ya? Y el Perú no se merece eso. El Perú tiene que reaccionar. El peruano tiene que reaccionar, que tiene un país maravilloso, un país lleno de oportunidades. Como siempre yo lo he dicho, este país bendecido, es absurdo que exista pobreza, es absurdo que exista desempleo, ¿no? Y la seguridad ciudadana que hoy nos arrasa, pero a cada momento, o sea, en el pico más alto. Todavía esto, transparencia, eso no lo grafica, seguramente saldrá. Aparte de eso, el Perú ya perdió, ya salimos del EITI, una plataforma creíble para atraer inversiones. Ya el doctor Fraser ya nos bajó, ya prácticamente otra vez hemos perdido la atractividad también de las inversiones. O sea que estamos en un camino de demolición del país, una demolición total del país, sin respeto alguno. Señor Mucho, preocupa porque la mina Las Bambas genera mucho para nuestro país, significa mucho para nuestro país. De repente, en esos momentos, recién estamos viendo los primeros efectos. ¿Cómo va a ser, si esta situación continúa, cómo va a ser a futuro? ¿Cómo nos va a dejar económicamente? Sí, efectivamente, efectivamente es, digamos, el punto de partida para el futuro de la minería en el país. Como lo dije, ya hay un riesgo enorme para que venga a futuro. Pero no nos ponemos a pensar qué serán de los miles, cientos de miles de jóvenes que estudian en las universidades y que están esperanzados para poder ir a trabajar en estos proyectos. ¿Qué va a ser de ellos? Ya fuga capitales, el retiro de la AFP, el país se está descapitalizando. Los economistas dicen que pronto puede llegar la estanflación, que ya la inflación ya está muy alta, digamos, los 24 años, lo han anunciado esta mañana, está ya el desempleo alto, porque en eso no se recupera todavía, digamos, el empleo formal antes de la pandemia, ¿no? Y la pobreza que va retrocediendo. Y obviamente desempleo que genera pobreza, que no entienden, es simple, que la única fórmula, la única política pública buena es generar empleo a través de las inversiones, y que eso genera también dinero para el presupuesto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser ahora este año que va a cerrar? Porque ya las arcas del Estado van a disminuir, ¿no? Y no va a haber mucho dinero para todos los programas sociales que tiene. O sea, es un descalabro total. Y, bueno, pues, no entendemos cómo puedan estar en el gobierno, ¿no? Total de mediocridad, porque el Perú merece otro destino. Está bien que sea campesino, yo también lo soy. Pero no dejarnos de victimizarnos, ¿no? Para poder salir adelante simplemente es la voluntad, ¿no? Y la preparación que hay que tener para conducir el país. Y no estar quejándose, porque cada encuentro, cada salida, que es simplemente para hacer campaña, ¿no? Contra otros, contra los que producen. Al contrario, los que producen son los que generan el empleo, son los que generan riqueza, son los que generan ahorro. Y eso es lo que hace el Perú. Entonces, como no gestiona, ¿no? Si el país fuera bien gestionado, bien conducido, con hombres inteligentes, proactivos, visionarios, nuestro país sale adelante. Yo siempre le he dicho que el Perú tiene condiciones para estar cerca del umbral del primer mundo, porque tiene todo, ¿no? Pero con un gobierno como este que destruye todo, realmente nos va a mandar, digamos, a una crisis humanitaria en poco tiempo. Esperemos, esperemos que los actores, los otros actores políticos, hagan su parte. Porque el Perú no merece estar en esta situación. Le doy muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21 TV. Ingeniero mucho, espero también tenerlo más adelante. Muy amable. Muchas gracias, Mayda. Gracias, Mayda.